Ha sido aprobado el Plan de Desarrollo de la Ciudad de Medellín. ¡Medellín te quiere! Y para la construcción de este plan hemos encontrado una absoluta disposición para el diálogo donde la agenda social fue una prioridad. Ha llegado la hora de la inversión social. Recuperar las instituciones de la alcaldía y cero corrupción. Confianza y la transparencia en el actual. La protección ambiental. Cultura ciudadana. Tejiendo hogares. Seguridad. Todo el tema de salud. Buen comienzo 365 días. Modernizar la infraestructura educativa. Arreglar todos los escenarios deportivos. El metro del 80. El metro cable de San Antonio de Prado. Del tema o el pilar del habitante de Cachi. Adulto mayor y la comunidad de cuidadores y cuidadoras de Medellín. Que cuide y vele y respete por todas las formas de vida. ¡Medellín somos nosotros! ¡Medellín somos todos! ¡Gracias! 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 Gracias.